Perdón si te amo, perdón si te amo, perdón si te amo, sin querer Pero que Por los que no estarán en mis manos, en tu lado Bueno, para María es con cariño Me enamoran Me enamoré Soy honesta con él y contigo Vaya la quiero y aquí te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No me aferres Yo no quiero creer A mi no costible Y a lo que hablarás Y me hago aparente a Dios Y a lo que hablarás ¡Wow! ¡Oye! ¡Pues a la angustia! ¡Para lo que soñaste! ¡Oiga! Perdona si te ando llorar Perdona si te ando sufriendo Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Enamorado Enamorado Enamoré Perdona si te causo dolor ¿Pero qué? Perdona si te digo mi adiós Oh, oh, decirle que te amo Oh, oh, decirle que te amo Si me ha perdido trago Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no ¡Ay, me salga, mamá! ¡Como dice! Soy honesta con ella y contigo Allá la quiero y a ti te he olvidado Si mujeres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Lo que acuerdes Ya lo que acuerdes Eres Algo imposible Ya no me amas Y me amas Hasta que yo Y ya no Tú ya sabes que no me ha importado Tú te cuentes sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo creía que estoy enamorado Pero no te cuentes sin decirme nada Y no regresabas No me dijiste Y si pasará Te vas No lo sé Pero por sí Así fue Así fue Arriba la mano Y ya sé ¡Oh, ya! ¡Y para la luna! ¡Y para la luna! ¡Y para la luna! ¡Vamos, Marcos! ¡Se la sabe! ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves ¿Cuánto las quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves Que más no puedo? Si nunca Nunca me ha llorado Y no Me lloró Si nunca, nunca, nunca Me había llorado Y me lloró Por una voz ¡Abriva! ¿Por qué me haces llorar? Y te vuelvas a seguir Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Por memoria, por la tierra Y no saber de ti Que creas todo Que creas todo ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Por el amor y el amor de Dios ya no sabe por ti Que sepan todos los que un tome y que hoy me voy a ir Por ti ¡Wow! ¡Wow! ¡Volga el sabor! ¡Volga el sabor! ¡Volga el sabor!